El rector de la Catedral Basílica Menor, Juan Pablo Osiris Aguilar Castañeda, y la directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión, Janet Yasmín Delgado Mercado, dieron a conocer la unión de esfuerzos para la transmisión de las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, este viernes a partir de las 11.30 de la noche. El programa que presentarán, además de las mañanitas, se enlazará con la Misa de Gallo a la Medianoche del 12 de Diciembre, y posteriormente la Serenata a la Morenita del Tepeyac. La transmisión del evento será a través de las plataformas de Canal 12 en Televisión Abierta, en Megacable el 112, y por Facebook en Canal 12.1 Colima, Conexión al Aire, y la página de la Catedral de Colima. En una colaboración muy bonita que se ha realizado con la Catedral de Colima, aparte de ser la Iglesia Madre de la Diosesis, es un aforo muy importante, un centro muy importante, donde también se distribuye y se genera la cultura, junto con el Instituto Colimense de Radio y Televisión, hemos trabajado para llevar a cabo esta tradición que es la Serenata Guadalupana, que Dios mediante tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre, a las 11.30 de la noche estaremos transmitiendo esta Serenata Guadalupana, que se ha realizado junto con el Instituto Colimense de Radio y Televisión. La directora del Instituto Colimense de Radio y Televisión, Janet Yarmín Delgado Mercado, indicó que como parte de las acciones que realiza la dependencia en esta contingencia sanitaria, está el poder llevar a la población, hasta sus hogares, tradiciones muy arraigadas, como es el caso de los festejos guadalupanos. Para que esta fiesta cultural en Colima no pase desapercibida y a través de las pantallas y las redes sociales del Instituto Colimense de Radio y Televisión, así como la red social que cuenta la Catedral, pueda llegar a los hogares de Colima esta fiesta cultural. Van a ser, se divide en dos eventos, los podemos dejar llamar de esa manera. Son las mañanitas, el homenaje artístico, que es la Serenata Guadalupana, que inicia a las 11.30 de la noche del viernes 11. Es un evento que ya se grabó, es grabado, es importante mencionarlo, porque cuidando todas las medidas de sanidad, tuvimos que hacerlo así para evitar aglomeraciones, pero poder hacer el evento. La fe es la misma, la forma es la que cambia con esta pandemia, señaló el rector de Catedral, Juan Pablo Osiris Aguilar, quien agradeció esta producción del Instituto Colimense de Radio y Televisión, que llegará a los más de 55.000 seguidores de las redes sociales, no solo de Colima, sino de todo el país y de la Unión Americana. Añadió que los feligreses han sido muy responsables en este docenario, acudiendo a Catedral en pequeños grupos, respetando todos los protocolos de sanidad dentro y fuera del santuario, con aforo del 30%, que representa un número no mayor a 120 personas, de manera aleatoria, para que todos tengan la oportunidad de visitar a la Guadalupana. Informó Hernán Castillo para Noticias 12.1. ¡Gracias por ver el video!